Fuertes caídas en el IBEX y el resto de plazas europeas tras una FED más agresiva de lo esperado. En el caso del selectivo español, el IBEX está cayendo hasta nuevos mínimos anuales en los 8.627 puntos. En él destaca la caída de Inditex que cede más de un 3% tras la rebaja de precio objetivo de Credit Suisse. Las bolsas se están tirando de rojo después de que la FED anunciara la esperada subida de tipos y dos nuevas alzas para 2019 con las que el mercado no contaba. Finalmente, los futuros de Wall Street anticipan nuevas caídas después de que marcara este miércoles nuevos mínimos anuales ante esa FED menos blanda de lo esperado por el mercado y los inversores.